Para contener el choque de trenes de células delictivas que pretenden apoderarse del territorio michoacano, arribarán en breve al Estado un mayor número de elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, al reconocer que la inseguridad de Michoacán es alarmante derivado de la confrontación que mantienen los líderes de los cárteles de las drogas por apoderarse del territorio estatal. López Meléndez reveló que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, se encuentra preocupado por el crecimiento de la inseguridad y, por ende, ha solicitado el apoyo del gobierno federal. El diputado perredista reveló que la Federación enviará más elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano a Michoacán para cerrar el paso a los cárteles de las drogas que intentan apoderarse del territorio estatal, pero desconoció el número de elementos que podrían arribar a la entidad. Cabe señalar que declaraciones realizadas a finales del año pasado por el Grupo de Coordinación Michoacán en el Estado afirmaron que en el Estado operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Nueva Familia, presunta decisión templaria, los Viagras y los H3. Sin embargo, recientemente el jefe del Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que en la capital del Estado no existe la presencia de integrantes de los cárteles de las drogas.